Oscar de Jans De ser reina y te puse en el trono, tal vez por amor Por orgullo te puse en el suelo, que no se te olvidé Oscar de Jans Del pedestal donde estabas, ya se dejó Pero tuve bajarte al nivel, que te has merecido Si por mí conociste las nubes, allá te subí También puedo mandarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del tiro, no, nomás es revés El castigo que estás recibido, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo soy Dios Mejor pídele a él que perdone como sus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero tuve bajarte al nivel, que te has merecido Pero tuve bajarte al nivel, que te has merecido No cualquiera te tumba del trono, nomás es revés Y vámonos a bailar esa noche, sí señor Arriba el conjunto, bravo, ahí sale la invitación cordial Salvando a los servidores de Esmeralda, a su familia Con mucho cariño, esa noche Buena noche, dice 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 Pánamo a bailar, sí señor Y gocela, gocela, gocela ¡Rico! ¡Rico más! ¡Yeeeh! ¡Parle! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Oscar Donocho! ¡Oscar Donocho! ¡Ven a ver! ¡Eh! ¡No le puedo! ¡Van! ¡Oscar Donocho! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh, corre, corre, bravo! ¡Suscríbete! ¡Uh, uh! ¡Asúbale! Arranchame esa noche ¡Venganse a bailar, primo! Eso que se goza y se baila, no se baila y se goza, señores Arranchame esa foto y bienvenidos ¡Venganse a bailar, primo! ¡Vamos! ¡Venganse a bailar, primo! 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 Por bonita y cariñosa Oscar Rodríguez ¡Venganse a bailar, primo! ¡Venganse a bailar, primo! Si estoy dormido Si estoy dormido o estoy despierto ¡Venganse a bailar, primo! ¡Venganse a bailar, primo! ¡Venganse a bailar, primo! ¡Venganse a bailar, primo! Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por guerrero Por guerrero y michoacán ¡Venganse a bailar, primo! ¡Venganse a bailar, primo! Si estoy dormido o estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido o estoy despierto Parece que lo oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por guerrero y michoacán En la cárcel del amor Me encuentro prisionero De tu corazón Tú me tienes sentenciado Y solo me has cegado De tu gran pasión Soy juguete del amor Porque aunque tú lo quieras Soy de ti Que me importa lo demás Si solo yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy De un corazón De un corazón Que vive preso Tanto arreglas el amor Y que pasa Vivir así Con el perpetuo Que me den solo por ti En la cárcel del amor Me encuentro En la cárcel del amor En la cárcel del amor Que vive preso Que vive preso Tanto arreglas el amor Y que pasa Vivir así Con el perpetuo Que me den solo por ti En la cárcel del amor Pero ahora sí Vengo a llevarte Ya sabes Donde te espero No me importa Lo que pase Todo aquel que se atraviese El oye O por delante Donde se ven El arrijo mano a mano Y si quieren Con pistola Y que sepan Tus hermanos Que ando solo No me mola Y si alguno Quiere pruebas Que le brinque Desde ahora Y a San Pedro Está sin gente Y me pidió Que le mandara Unos cuantos de valientes Y que no se los tardará Y a mi amigo El patronero Dice que No le cae nada Que tengo muchos años Más que tú Que ya no debo Andarte enamorando A por eso Que me sobra juventud Que aún te puedo amar De veces en día Y es cierto Que llegue a la madurez Por eso Es que me sobra La experiencia Tratándose De cosas Del querer Tratándose De cosas Del querer Pero es que Casi soy Una evidencia Viejo Pero no perreado Y aunque digan cosas Yo estoy en cuidado Viejo Pero no cansado Y conmigo gozas Lo que no has gozado No se paga Veja Yo la enseñe Sin pipeta Yo la enseñe Yo el zapote Sin seña Yo tengo muchos años Más que tú Que ya no debo Andarte enamorando A por eso Que me sobra Juventud Que aún te puedo amar De veces Te haré Esas Lo que no has gozado 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 Misa de cuerpo presente Le está rezando en la iglesia Al que murió Al que murió por la espalda Al que murió por la espalda Al que murió por la espalda Que siempre mató el defensa Lo que no has gozado Lo que no has gozado La frente Pero te Busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Dejé el mes sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes a su hijo Dice por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Brotaban lágrimas gruesas Como si este tuviera vivo Dicen que con su pistola Lo sentimos muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle El viento lo balanceaba El viento lo balanceaba El viento lo balanceaba Ay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo El aslaba hacia aquel cedro El aslaba hacia aquel cedro El aslaba hacia aquel cedro Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor Señor Él le pertenece Él le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Valdonado Hijo de aquel que colgó Ya su podrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballón De las ramas y aquel cedro Hay un saludo por los bolillitos del zapote No voy a dejar colgado La raza del zapote En el paso del coyote Venga muy bien preparado Los hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Que usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo Los hijos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús abandonado A un juez y letras golpó Y a los llores Y a los llores Corazón no seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores Corazón Corazón Que ya es muy tarde Pues a los llores Pues a los dos Nos tocó La dependencia Ahora aquí eres Conduyendo A regresarme De aquel camino De aquel camino Que tú misma me enseñaste Si en el vaso Tú pusiste el veneno Aquel veneno Que para mí preparaste Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Ten cuidado Pisa bien Y no resbales Más no seas tonta No te dejes Engañar El minillo Ahí te dejo Mi retrato En el tienes El cariño Que perdí Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Que me tiras Y unaste a mí Bueno, se la pertenece A mi tumba Por la cruz Que yo te pido Que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Poco es mi suerte Mujer traído Ahí te dejo Mi perdón Para ir a tu casa Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumple Que aún no cumple Lo que existe Si te sigo Nada importa Siento la vida Tan corta Porque puedo yo Dejar de amar Con tan solo Un beso tuyo Y un minuto De cariño Me ha abrazado La felicidad Si te sigo Nada importa Siento la vida Tan corta No te puedo Yo dejar De amar Con tan solo Un beso tuyo Y un minuto De cariño Me ha abrazado La felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumple Lo que no cumple Lo que he dicho Lo que he hecho Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como un gallo Me conozco, me conozco Quién hace por ellas, primo Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan banda Y otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imaginen Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos baquetones No nos faltan tinaderas Ya no hay lucha, ni hay remedio Solo puras borracheras Primos, estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que las pade Heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen mis antojos María andaba en el baile Con Rogelio, su marido Andaba luciendo el traje Que le compraba el querido José la ventilla De hijo del guantitán Salud Un zagabota vaquera Y el pantalón Apretamos Oscar de Janz Pues le gustaba vestirse Al estilo americano Roque, yo no trabajaba Pero andaba bien vestido Su esposa se lo compraba Con dinero del querido Un día que andaba en el baile Marcela se le acercó Ay Rubén tía anda buscando A mí me lo preguntó Por eso no te preocupes Ese asunto Yo lo arreglo Mientras platico con él Puedes bailar con Rogelio Esta noche vas a verme Me tocas en la ventana Mi marido anda borracho Despiertaste en la mañana Si adoraba locamente Pero era un amor prohibido Nomás ellos lo sabían No se lo decían a nadie María venía De Reino Santo Y Rubén era del Valle Ay por la calle segunda Del barrio de la Esmeralda En una casa bonita Que estaba recién pintada Ahí vive la María Apodada, la borrada Adela compadre Se les regalamos Saludos corridos Oscar de la Jans